Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, Chacaramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y por fin en este gameplay se rompe la maldición, ¿cuál? Pues bueno, como ya sabéis muchos de vosotros, ¿vale? Porque lo comento bastante en directo Cuando juego al mapa de frontera, que por cierto es un mapa que me encanta De hecho es de mis favoritos Siempre que lo juego, siempre lo pierdo Pero en este caso no es así Y además ganamos de palizota y además haciendo bastante Lo dicho, es un mapa que me encanta, el mapa de frontera Pero siempre lo pierdo, no sé qué pasa ¿Vale? Es un mapa tan, literalmente, para los dos bandos Tanto atacante como defensor que puede pasar cualquier cosa Y nada mi gente, se rompe por fin la maldición Y por cierto, quiero decir una cosita fuera parte del videito Y es que he entrado en la serie de Pirocalan, ¿vale? Que es la serie de Minecraft de Nexus, Everton, Nefa, etc, etc ¿Vale? Ayer estuve unas 6 horitas en directo Ayer se abrió el servidor al público, por así decirlo ¿Vale? Estamos bastante personitas de momento Aunque entraremos muchos más Aún no voy a poder subir vídeos a YouTube, ¿vale? Creo que nadie puede de momento, pero solo podremos estar streameándolo ¿Vale? Así que estaremos por ahí en directo durante bastantes horitas Ya que a mí, como ya sabéis, me gusta bastante Minecraft Así que si queréis ir a acompañarme mientras estamos por aquí Haciendo un poquito de roleito minecraftiano Pues os venís, ¿vale? Está Nexus, Severete, Kaku, Hostez, Rusito, está Ruby, está Chori Creo que también va a entrar MissAndy No sé, hay muchísima gente y va a seguir entrando mucho más Así que nada mi gente Espero que os encante el videito Y ahora que sí, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Madre mía, la maldición se ha roto Vale, hasta luego ¿Y qué Hunter? Vale Vamos a ir a pillar nosotros ventilación A ver si nuestro equipo es capaz de... ¿Es capaz de esto? A ver si nuestro equipo es capaz de sobrevivir allí al pulsión No sé, a ver si van a hacer CCTV o dónde cojones van Vale Al momento que tengamos esto, pues listo Súbete, súbete Nadie ha subido Vale, bien capitado, bien, te has recompuesto Me gusta Te lo neamos y vamos a ver cómo está esta pochichione Ojo por los pre-fight Cojanos Vale, por ahí pueden tirar C4 Pueden tirar cositas De hecho, me voy a recargar un momento Vamos a mirar ventana de sandwich Cerrada ¿Me van a abrir la puerta? No, vale, tiene trampa Trampa de Capcom aquí ¿Quién es el que está aquí? Vale, me ha visto Puta mierda Lo tiran muy bien el tío, eh Lo tiran muy bien el carro Lo tiran muy bien, tío Va a hacer que rebote un pelín más Se ha ido el cabrón Entra con agujeritos, ¿no? Esperamos un poquitín más, ¿vale? Aguantamos, aguantamos Aguantamos, aguantamos Tenemos que esperar a que haga algún ruido o algo, tío Para ser el que está ahí, vaya Joder, qué mal, tío O sea, fíjate Justo cuando iba a hacer el piqueol de metales, tío Que estaba de espalda Timing, eh Qué puto timing, tío Mire Ay Y la H viene, tío Meloric, tú mucho move Vale, lo tienes, lo tienes No recarguen otro más Uy, se lo hace, se lo hace Se lo hace, se lo hace Ay, 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 la caja Corre, amigo, corre La has liado, amigo La has liado Ya está, la has liado Nada, está desde ese escudo Wow, la ha hecho muy bien, eh Nice try, man Don't worry La ha hecho bien, la ha hecho bien Tengo que decir que la ha hecho bien Joder, bueno, la han hecho mal los otros, mejor dicho Pero también la ha sabido resolverlo Ay Al final sí que le he pegado al Capcom, tú De hecho Le he podido haber pegado con la granada Porque diría que no le he pegado Bueno, sí Le podría haber pegado con el esto de Sledge Con el pre-fire intenso De Sledge Vamos a ir con otro Vamos a ir seguramente Es que siempre he perdido este mapa No sé qué me pasa con este mapa Una Kali Ah, joder, macho Chris lo va Digo una Kali No digo, voy a cogerme al Capi Por tema humos Digo, no Aquí tengo humos puestos Perfecto Venga, todos los hechizos abiertos Estos saben Estos saben Saben dónde le duele Puerta Kassel Deberíamos tomar arriba Vale, el Lace va bien Porque va a tomar la Vamos a ver si podemos pillar los piecitos Igual me pegan de la derecha Vale, por eso estoy recto Vaya Vaya con el Kilian, tú Míralo Eh, hola ¿Y eso? Ah, pues está atrapa Muchas gracias a Dokumaru Por eso no es suficiente Compañero Gracias por ese tiro Uno Mucho ojito Mucho ojito Digo, se ha habido No tengo drones One up, ¿ok? Vale, yo tengo que estar aquí atrás Voy a esperar a que dispare, ¿vale? Two inside Two inside No quiero moverme por aquí Pero se ve trampa Pero no, no hay trampa Bien resuelto Bien resuelto, amigos Bien resuelto Parece que el El hueco este que he dicho Que estaba mal abierto O está abierto mal O quieren ser demasiado tryhard, ¿vale? Porque literalmente se veía Un poquitico, tío Y eso es para que a ti no te veas nada Me parece demasiado tryhard, la verdad Vamos a ir igualmente con Grislock Aunque igual Nos vendría bien otros, ¿vale? Porque este personaje Para la función que estamos haciendo No vale O sea, no funciona Mejor un capi, ¿vale? Ahí está ¿Por qué no vale Grislock Para lo que estoy haciendo? Porque voy en solitario O sea, voy limpiando cosas Yo solo Este es un personaje para Ir con más gente Y cubrir las rotaciones suyas Ya sea con los Con los pinchos que tengo Con el humo para meter Eso, el humo a bomba y plantar Pero para lo que estoy haciendo No me sirve de nada ¿Sabes? Prefiero más un capitão Para tirarte más fuego Y sacar a gente de los sitios ¿Sabes? Y que otra cosa Vale, tenemos Blackberry Y Cútermite En la misma posición Van abajo La custom ¿Por qué? A aduanas Nunca me acuerdo El nombre español, tío Al cual, hay que decir Que en esta posición Sí que hubiera Me hubiera servido Igual no más, ¿vale? Pero sí que me hubiera servido También el otro Vale Nada por arriba Eso parece Vale, vamos a hacer una cosita Vamos a ver Qué es lo que hay por aquí Bueno, es supuesto Que estaban aquí, ¿eh? No, están en la misma No, no, no No están en el custom Vale, vale, vale Han cerrado siempre ¿One on custom? Horizon custom, ¿ok? Is up, guys Is up, is up Y ahí, sin posición, ¿ok? Ven, mis compis También se han pensado Que era Sorry, War shock ¿Ok? Sin posición Last round ¿Esa es Orix? Sí, bueno Ahorita el que nos saca Por aquí Ahorita los agujeritos De bala Porque hoy en día Esto es un puto infierno, tío Qué buena, tú ¿Por qué no me saca el drone? ¿No tengo más? Ah, no, claro Lo metí antes para el segundo Nada No tengo No tengo punta de mierda Para, para Ah, es Mosi Hostias, tú Iba para él, ¿eh? Pero justo lo han matado Y se me ha quitado la mira Qué buena Muy buen ataque Claro que sí Qué reprimida eso, ¿eh? Cuando estoy apuntando Justo Se acaba la ronda Y en plan Hasta luego, primo Vale, como no es la misma sensibilidad Que tengo De moverme Y la de apuntar Que eso dentro de poco Lo van a cambiar Bueno, no lo van a cambiar Lo van a hacer algo diferente Porque van a meter Más miras Y al poner más miras Van a poner Diferentes sensibilidades Con cada Diferente mira Eh ¿Vamos a ir con Smoke? Seguramente No, vamos a ir con un Bandit Por el tema de que no tenemos Ningún inhibidor Incluso Ah, tenemos beta-Kaith Vale, vale Digo, iba a ir con Kaith Porque últimamente Lo estoy usando bastante Pero no, no, no Dice, con 15 años Y primera vez En el gym En el gimnasio Y dice Me pusieron a hacer Un ejercicio de brazos Que te quedas sin boca Bueno Dijo un niño Que nunca había ido al gimnasio Pero, ¿cómo te vas a quedar sin boca? Seguramente has hecho Hay un culo alterno ahí Y Dono mal y corriente Y dice Eso, vamos Eso lo hacían los dioses Antiguamente Uy Me parece que lo parió Yo al lado suya Ah, está abriendo Yo al lado suya Diciéndole Claro que sí Pequeño Venga Vamos a que te dé Coseita Vamos a que te dé Una chuchería Corre Vamos al kiosco Pero sí, hombre Me alegro Me alegro que te hayas A punta de ginásio Y pues eso Muy bien, hombre Tengo C4 ¿Qué pasa? Pues que no hay hambre, tío ¿Por qué se ha ido ¿Por qué se ha ido el eco, tío? Estamos fatal, eh No, no, está bien Está bien que la gente vaya al gimnasio y todo eso Yo debería ir, pero Pues Soy muy vago actualmente Todo bien, amigo Todo bien, Mateo Oliva Pero todo, Mateo, viste que te ha cambiado el nickname en Twitter, tío Rapelling CCTV Ahí va Ojita, Rambo ¿Tiene metal, metal? Voy a poner una Voy a poner dos, de hecho Tiene cuatro Vale Cuando de repente hay un silencio sepulcral Es porque están avanzando poquito a poco Cover del bomb, Capcom No cuore Copy, copy Nah, este no se va a ir bien ni de coña Me he bello Nice Qué buena, Capcom Ok Vale, como sabemos que están en CCTV Porque estamos escuchando Vamos a cerrar todas las Todas las cosas en el posible, ¿vale? El Capcom, ¿qué pasa? ¿Soy su dueño o qué? ¿Dónde se me ha quedado aquí tan clave? ¿Qué? ¿Es una moto ahora? ¡Prim, prrim! Quitamos la puerta para que no nos hagan Igual van haciendo ahí Ok ¿Tienes cámara? No, no, no Ok, ok Vale, he dicho que sí Porque me ha dicho que Me ha dicho que está en CCTV He dicho que si tiene cámara Dice que no, que lo está escuchando simplemente Vale, vale Lo decía para cerrarle la puerta de metales, ¿vale? Hostia, la voz, tú Lo malo es este cadáver, ¿vale? Que yo no, yo no sé cómo el enemigo lo irá a ver O lo estará viendo Vale, de momento solo escuché disparar al Capcom, ¿vale? Dice, ok No me acuerdo cómo se decía fuente de font En inglés ¡Poma! Es como esperar que te rompiera el último, ¿sabes? Para que entrase tú Ha sido bueno, ha sido bueno el C4 y do du Además, digo, vale, ha pegado un golpe Dos golpes, digo, entra En el tercero, detono También te digo que yo pensaba que el C4 se había pasado por la puerta, ¿vale? Pero no Ha sido pico también De Roma, dice ¿Cómo estás? ¿Es que ha venido? Pues muy bien, Roma ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Cajeros quieren ir? Pues cajeros Yo no voy a decir nada Que quieren ir a, bueno, a esta posición Teniendo aduanas o custom O sea, aduanas o workshop hasta ayer Lo que vamos a necesitar es un montaña Es decir, un smoke Para abrir trampillas y abrir cositas De hecho, aquí vamos a volver desde arriba Que es como se deriva jugar Tengo la garganta jodida, ¿eh? Font Fontán Font Hombre, es que fuente es fuente Pero fuente tipográfica Font Pero fontán No sé No sé, no sé Pregunto, ¿eh? De duda De hecho, voy a cerrar aquí El vídeo ya arriba En cuanto llega el aire Lo he dicho antes Creo que llegará No voy a ir No voy a ir Nada, chicos Iba Vamos a ver que iba a cerrar aquí Closed es mía Nada No me van a ayudar por aquí Es una pena Porque 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 sí, de verdad Hostias Muy, muy tarde, ¿eh? Pero muy tarde, tío Hostias Es que estoy yo solo Hostias Vale Me voy a encerrar aquí Vale Están habiendo algo Back No sé si es aquí atrás Creo que sí Lo he dicho antes no estoy aquí Fatal, ¿eh? Más que nada Porque estoy yo solo Vale Míralo Vale El back está en este TV Está sin Está sin balas el back Vale Tenemos uno droneado A la izquierda Vale 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 Voy a correr Mientras por ventana Seguramente Mucha gente Mucha gente A vosotros Tienes que recargar al menos Holy shit Me he cagado con 10 Me he cagado con la pena Me he cagado con la pena ¿Qué pasa, tío? Vale Vale Último hasta arriba Que escoce, ¿vale? Estoy en una posición fatal, tío Empieza una cosita ¿En info ¿En info? ¿Es que me la da, tío? Ok Que bien, mi hija Muy bien Muy bien Fuce Estaba por aquí, ¿verdad? Estaba por aquí Se ha quedado fuera al final Soy buena, soy buena El fútbol al final Se ha quedado encuadrado, tío No ha hecho nada Toma ese Desuperado Toma a mí Te miro y te humeo No ha hecho nada El fútbol al final